Hola mis muñecas, gracias por estar aquí conmigo. Hoy les traigo un tutorial de cejas. Hace mucho que no les subía un tutorial y ha cambiado un poquito de cómo yo me hago mis cejas, el mantenimiento que me les doy. Así que quise compartirlo con ustedes, espero que les guste. Y bueno, vamos a empezar. Por lo menos una vez a la semana yo tengo que cortarme un poquito de mis cejas. Son bastante largas y los peritos son bastante gruesos. Así que me gusta peinarlo hacia arriba con un cepillito de dientes y cortar. Y luego hago lo mismo peinando hacia abajo y corto cualquier exceso. De esta forma ya cuando me las rellene va a ser mucho más fácil y se van a ver más limpias. Voy a comenzar con el Dip Brow de Anastasia en el color Soft Brown y un poquito de las gotitas Duraline para que se sienta más suavecita. Y la brochita que uso es la 7B de Anastasia. Vamos a tomar un poquito del producto y con una tapita me gusta limpiar el exceso. Me gusta iniciar primeramente peinando las cejas hacia arriba porque eso me permite ver exactamente donde tengo huequitos y donde tengo que rellenar. Y también me ayuda a delinear la parte de abajo bien precisa. Me gusta siempre como que doblar la brochita un poquito como hacia arriba, como ven ahí, para dibujar la línea de abajo. Que por cierto no inicio desde el principio de las cejas. Me gusta dejar siempre el principio sin delinear para que se vean más naturales. Ya al terminar de delinear la parte inferior de las cejas, vamos a tomar un poquitito más del producto de la tapita y vamos a rellenar la colita. A mí en lo personal me gusta extender la colita un poquito más de mis cejas naturales porque siento que se ven como que más naturales aún y como que se ve mejor. No sé, es mi opinión, pero eso es dependiendo de tu opinión. Y ya aquí me concentro en rellenar lo que es el final de las cejas y también en delinear la parte de arriba. No me gusta tampoco delinear el principio de mis cejas porque siento que aquí es que empiezan a verse cuadradas si delineamos la parte de arriba o la parte de abajo del principio. Así que esta parte siempre la vamos a dejar en blanco hasta el momento. Y como pueden ver, yo aplico producto, lo cepillo muy bien con la brochita y vuelvo y me aplico. Esta es la parte principal de que las cejas se vean seminaturales, que no se vean tan exageradas y tan oscuras, especialmente si estás utilizando un producto como este, como pomada, que tiende a verse bastante dramático si aplicas demasiado a la vez. Ahora para el principio de las cejas, como pueden ver, estoy utilizando la brochita hacia arriba y vamos a dibujar vellitos aquí, como cabellitos pequeñitos hacia arriba de la forma que tus cejas naturalmente crecen. Así es que a mí me crecen para arriba, así que por eso yo continúo dibujando los vellitos para arriba. Y no, por más que te sientas, que sientas la tentación de delinear esta área, no lo hagas porque aquí es que podemos hacer que las cejas se vean súper cuadradas y como símbolo de exclamación. Así que eso es lo que queremos evitar. Y nada, continúa rellenando y siempre utilizando la brochita para difuminar todo bien y ya verán que tus cejas te van a quedar bien bonitas y naturales. No sé si se han dado cuenta, pero mis cejas no se parecen, no son hermanas, no son primas, creo que son enemigas. Y como pueden ver, la ceja izquierda es mucho más finita que la derecha. Así que yo, en mi opinión, creo que utilizando un lápiz, aquí estoy utilizando el Brawl Precise de Benefit, me ayuda bastante a crear cabellitos y a sobredibujar en la ceja izquierda para que se parezca un poquito más a la derecha. Les voy a ser honesta, nunca me van a quedar, o no trato ni siquiera de que me queden exactamente iguales porque simplemente no lo son. Pero sí, bueno, tratamos un poquito. Y con este lápizito que es bastante fino, me ayuda como que a dibujar vellitos bastante bien, así que por eso me gusta usarlo de este lado en las cejas. Y también para dibujar en cualquier área que tengas como que un pedacito calvo como en esta ceja, que este pedacito ahí no se me cubre para nada, casi mente. Siento que con el lápiz dibuja mejor. No sé por qué, quizás esté en mi mente, pero me gusta por eso venir con el lápiz. Y en el principio, como para darle más dimensión, me gusta dibujar los pelitos hacia arriba en ambas cejas para que se vea nuevamente como que son vellitos de verdad, cabellitos de verdad. Y bueno, ahora vamos a lo que se le llama definir las cejas o a limpiarla con un corrector de como uno a dos tonos más claro que tu piel. Puedes limpiar la parte de abajo con una brochita sintética y llana, poquito a poquito y con mucho cuidado vamos a ir definiendo las cejas que se ven más limpias. Esto te ayuda que si tienes pelito te ayuda a cubrirla. Y simplemente el trabajo se ve más definido. Pero esto es opcional, yo no siempre lo hago. Con la brochita comienzo a difuminar y luego con mis dedos termino la difuminación. Si deseas limpiar arriba y definir arriba, no utilices un corrector especialmente si es muy claro. A mí me gusta cuando hago este paso utilizar la misma base que voy a utilizar en el resto de la cara. Así que con la base y la misma brochita vamos a definir y a limpiar todo muy bien. Eso no lo hago siempre, pero si quieres un poquito más que lo regular, puedes hacer este paso también. Y ahora voy a venir con el Lash and Brow Gel Mascara de Essence, que es una gel para las cejas. Esta es bastante económica. Con esta la vamos a peinar hacia arriba y vamos a sellar todos los pelitos en su lugar porque los míos tienen una mente propia y les gusta decirle hi a la gente cuando andan por ahí. Así que para mí este paso es esencial. Y bueno, ya mis muñecas, esta es mi rutina de cómo yo me hago las cejas. Espero que les sea de ayuda, que te haya gustado. Dame dedito para arriba. Si te gustó, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Y yo quiero hacer un video de preguntas y respuestas, así que cualquier curiosidad que tengas, déjame saber que, bueno, tengo muchísimo que se los debo. Así que déjame saber lo que te interesa saber de mí. Beso mis amores y hasta la próxima. Bye bye.